Al menos nueve integrantes del movimiento Mexicali Resiste, en Mexicali, Baja California, norte de México, fueron detenidos luego un desalojo violento por parte de la policía. A través de redes sociales piden auxilio ante el temor a ser desaparecidos. A través de mensajes de WhatsApp, Abril Rodríguez, integrante del movimiento, se contactó con Infobae y con representantes de otros medios de comunicación para expresar la preocupación de la organización por la detención de sus compañeros y el temor de que otros más fueran arrestados, tras el desalojo del plantón que mantenían fuera del Palacio Municipal desde hacía semanas. Ocho de nuestros compañeros fueron sometidos y llevados a la fuerza adentro del Palacio Municipal, se los llevaron en una camioneta a la comandancia, expresó en un mensaje de audio. Más tarde se reportó que una novena persona, de nombre Verónica Jiménez Horta, había sido detenida por desacato a la autoridad, luego de filmar algunas escenas del ataque en el que los activistas reportan que también se utilizaron perros.